Música Jueves 4 de Enero Del Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 35 al 42 En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives Javí? Javí significa maestro Él les dijo vengan a ver Fueron pues vieron donde vivía y se quedaron con él ese día Era como las cuatro de la tarde Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron Lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús El primero a quien encontró Andrés fue su hermano Simón Y le dijo hemos encontrado al Mesías Que quiere decir un elungido Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón hijo de Juan Tú te llamarás Kefaz ¿Qué significa Pedro? Es decir roca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Juan está acompañado de dos de sus discípulos Es decir hombres que han escuchado su anuncio y recibido su bautismo Los discípulos están a la expectativa Él ha reconocido ya al Mesías y señala a Jesús como el Cordero de Dios Ellos lo siguen Juan al señalar a Jesús como el Cordero de Dios Estos dos discípulos uno de ellos era Andrés Quieren conocerlo Lo siguen comenzando el camino del discipulado La reacción de los discípulos es inmediata Habían comprendido el mensaje de Juan Este sabe que Jesús es el Mesías A quien corresponde salvar al pueblo Seguir a Jesús indica el deseo de vivir con él y como él Adoptar sus objetivos y colaborar en su misión Los discípulos han encontrado al que esperaban Y sin vacilar se adhieren a él La pregunta de Jesús que les hacen que buscan Es la pregunta a lo que esperan de él A lo que creen que él puede darles Dan a Jesús el título de rabí, maestro Indicando que lo toman por guía Dispuesto a seguir sus instrucciones Ellos han sido discípulos de Juan Pero estos quieren conocer donde vive Jesús Y están dispuestos a vivir bajo su influjo Jesús es tan poderosamente atrayente Y sus palabras llenas de amor Son capaces de seducir a cualquiera Los oyentes del Bautista quedaron embelesados Con la presencia de Jesús Y lo empezaron a seguir Cuando nosotros perdemos el miedo a hablar de Cristo Y tomamos en las manos nuestra Biblia Y con ella vamos ayudando a nuestros hermanos A descubrir a Jesús Se realiza el mismo prodigio que hoy hemos visto La gente se interesa por Cristo A tal punto de preguntar ¿En dónde te puede encontrar, maestro? Quiero estar siempre contigo Y es que la palabra de Jesús es tan atrayente Que en quien la empieza a escuchar Nace una gran sed y un deseo genuino De conocerlo con profundidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones